Bueno, estamos trabajando con Claudio Erzinger, con todo el equipo de ProTandil y con el equipo de Miriam Niverio y docentes pro de Provincia de Buenos Aires construyendo lo que es la propuesta educativa, mirando la campaña de Mauricio Macri en el 2015. En este caso estamos haciendo, hicimos varios pre-congresos en distintas ciudades de la Provincia de Buenos Aires que van a culminar con un gran congreso provincial de docentes en la ciudad de La Plata en el mes de noviembre que lo que busca es intercambiar ideas, opiniones, contar un poco lo que estamos haciendo en la ciudad, obviamente pero también escuchar, sabemos que ninguna respuesta educativa se puede implementar a secas así que hay que conocer la realidad y eso es la idea, conocer la realidad de Tandil y de la zona respecto al sistema educativo de la provincia. Uno de los conceptos que arrojaste en la presentación fue que la sociedad argentina se olvidó o ya no le da importancia a la educación, bastante fuerte. Yo creo que en gran parte por una cuestión de responsabilidad política de los dirigentes los dirigentes, justamente el nombre dice, tienen que dirigir y nosotros hemos dirigido a la sociedad a un camino en donde la educación no es un valor no nos importa si los chicos aprenden en la escuela o no aprenden importa que estén adentro nada más, que haya contención pero no educación y formación entonces creo que sí, creo que la sociedad ha dejado de lado uno lo ve cuando le pregunta a la gente cuáles son los problemas la inseguridad, el desempleo, la inflación y todos estos problemas se resolverían con mejor educación lo que pasa es que esa relación los dirigentes no la hacemos yo quiero que se entienda esto nosotros creemos que la inseguridad es un problema de educación que el desempleo es un problema de educación y que la inflación es un problema de educación ¿Para cómo se va a ese camino, digamos, una educación de calidad? ¿Qué gestiones se llevan adelante en el gobierno de la ciudad? Bueno, primero es llamar la atención nosotros en el gobierno de la ciudad evaluamos de hecho el día jueves se aprobó el Instituto de Evaluación Educativa que va a ser una herramienta que independientemente va a generar información para que la sociedad me pueda juzgar porque le planteaba recién a los docentes que vinieron si la mitad de los aviones no llegara a destino ¿cuánto dura Recalde como presidente de Aerolíneas? y los ministros de Educación a pesar de que la mitad de los chicos no terminan el secundario a pesar de que una ley dice que tiene que terminarlo seguimos en nuestros cargos no vi ningún ministro estar en juicio o echado porque los chicos no terminan el secundario por incumplir la ley entonces creo que la principal razón es que la gente no lo sabe y nosotros tenemos la responsabilidad de decirlo entonces yo donde voy lo digo yo tengo que cumplir la ley y tengo que hacer que todos los chicos de la ciudad terminan el secundario por eso lanzamos con Mauricio terminada secundaria porque tiene que ser un objetivo nacional ese no puede ser que haya 7 millones de adultos argentinos que no terminan el secundario y nadie diga nada y no pase nada y nadie reaccione frente a eso es como no reaccionar frente a la pobreza frente a los accidentes de autos entonces tienen que pasar cosas graves como el otro día yo lo escuchaba al padre de este chico que en la ciudad asesinaron por una bicicleta que dijo yo maté a mi hijo porque no hice nada para cambiar la realidad en la que vive bueno nosotros queremos cambiar la realidad Mauricio quiere cambiar la realidad y por eso estamos recorriendo el país para mostrar esta realidad y proponer cambiarla Esteban, ¿cuáles fueron las inquietudes más sobresalientes en este debate? porque hubo preguntas y respuestas Sí, yo creo que hay una que es cómo se va a administrar cómo se administra un sistema tan grande cómo se administra el sistema de la provincia de Buenos Aires nosotros ahí estamos proponiendo con mucha claridad lo hablábamos con Claudio y su equipo desde siempre la descentralización de algunas funciones en el intendente nosotros creemos que la administración del sistema la infraestructura, el salario docente deberían estar bajo la responsabilidad el pago del salario docente deberían estar bajo la responsabilidad del intendente que sea el encargado de que la escuela esté abierta que tenga los libros, los pizarrones, la tiza, el papel higiénico que los inodores funcionen todo eso debería ser responsable del intendente y no de la plata porque cuanto uno más se aleja de la plata menos responsabilidad de alguna manera Ah, el intendente por su parte también dice que es responsabilidad de la administración No, no, yo creo que debería ser no lo es nosotros lo vamos a hacer responsable con recursos vamos a darle recursos a los intendentes para que se hagan cargo pero queremos que a futuro el intendente sea el responsable hoy es la plata hoy no es el intendente pero es una muy buena excusa no ser responsable yo creo que uno cuando recorre las distintas ciudades de la provincia ve que hay dificultades en la infraestructura escolar bueno, porque bueno, no porque pedimos, no nos dan bolillas en la plata el tema que surgió ahora con las viandas y las comidas, es lo mismo yo estaba hablando con docentes en la zona de Ascensión en el norte de la provincia de Buenos Aires en un pueblo y la docente me decía me piden a mí que le diga que chicos no van a poder comer es una cosa de locos que de la plata le digan a una docente que decida ella cuál de sus hijos, de sus niños en un pueblo que después los padres van a ir a buscar al docente a la casa van a decir escúchame, ¿por qué me le dijiste a mi hijo que no coma más en la escuela? entonces creo que hay una responsabilidad que no se quiere asumir desde la plata nosotros creemos que eso hay que delegarlo porque la verdad es que va a ser mucho mejor el funcionamiento en base a la experiencia y el trabajo realizado ¿crees que acá en Tandil se puede implementar el mismo proyecto teniendo en cuenta que no es el mismo presupuesto y son otros los recursos? yo lo planteé acá yo creo que los recursos es una decisión política recursos hay yo lo planteé muy claramente hay que bajar la corrupción hay que bajar la ineficiencia hay que bajar el mal gasto y recursos hay en la Argentina estamos invirtiendo el 6, ahora parece un poquito menos por el INDEC pero digamos alrededor del 6%, 5,5 o 6% del PBI en educación esto es lo que invierte Finlandia ¿tenemos la educación de Finlandia? no, entonces recursos hay ¿en qué lo estamos invirtiendo? ¿en qué lo estamos poniendo los recursos? yo creo que hay problemas de corrupción que hay problemas de ineficiencia que hay problemas de foco una de las preguntas fue ¿qué van a hacer con la universidad? la universidad hoy está bien, está financiada yo creo que el problema es más jardín de infantes ¿queremos más estudiantes universitarios? pongamos más chicos en el jardín hay 650.000 chicos argentinos que no van a la escuela de los 3 a los 5 años yo les garantizo que esos chicos van a tener más dificultades para llegar al título universitario entonces es como se piensa el sistema obviamente poner chicos de 3 a 5 años que no votan es menos valioso electoralmente que poner los de 16, 17, 18 que ya los hacemos votar creo que hay que pensarlo de otra manera creo que hay un foco distinto nosotros en la ciudad pusimos un foco en el jardín hoy todos los chicos de 4 años y de 5 años van a la escuela en la ciudad de Buenos Aires y los chicos de 3 años más del 90% de los de 3 años van a la escuela estamos tratando con mucho hinco que antes de que se vaya a Mauricio todos los de 3 años vayan a la escuela porque es un objetivo que va a ser un objetivo a nivel nación que todos los niños de 3 años pueden ir a la escuela eso es un foco mirando hacia adelante para que haya más chicos en la universidad está habido un pre-congreso con mucha convocatoria ¿cómo lo evalúan desde el Prodeo Tandil? y bueno, ¿cuáles son las expectativas de acá en el año? bueno, justamente la educación es uno de los temas centrales en los que nos hemos puesto a trabajar desde principios de año convencidos de que es el camino que la Argentina tiene que conducirse hacia donde tiene que ir porque es la que lo va a sacar fundamentalmente a los sectores más postergados empezamos el año con una intervención importante con la entrega de manuales a casi la mitad de los alumnos de las escuelas públicas de Tandil para que pudieran cumplir inclusive un sueño de los docentes que cada alumno tenga un libro en el salón así que realmente con el apoyo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pudimos hacer algo que para nosotros fue central y a partir de ahí organizar este tipo de actividades que para los docentes también son muy importantes porque muchas veces ellos mismos declaran y dicen que no los consulta nadie que les tocan muchos roles además de enseñar dentro del aula que la convivencia y el vínculo entre el docente y el alumno se ha vuelto muy difícil porque bueno, ustedes saben muy bien que estamos viviendo en una sociedad que es cada vez más violenta así que nos parece muy importante la respuesta que hoy sábado un día, ustedes lo vieron, horrible mucha gente que ha viajado de lejos y que se llenó el salón del Círculo Médico en Tandil para nosotros es muy auspicioso porque vemos que hay mucha gente que está pensando igual, comprometida y con ganas de que la escuela en la provincia de Buenos Aires también tenga pronto, rápidamente un cambio ¿no?